La lucha por mejorar las condiciones de vida, por transformar fundamentalmente nuestro mundo, nuestra sociedad, es una lucha que la hacen los pueblos de manera silenciosa y digna. No cambia la vida los gobernantes, los líderes, los jefes, los presidentes, la cambia el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!